Impulsados por su afición a la fotografía, personas de todas las edades echaron el pasado domingo a la calle para participar de la séptima edición del Maratón Fotográfico organizado por la Asociación de Mujeres Antares. Con el objetivo de captar las mejores instantáneas sobre la molienda histórica que se desarrolló ese día en el Molino Burleta, fotógrafos cargados con sus cámaras se escondieron en distintos rincones a fin de encontrar el mejor encuadre y así ganarse al jurado, que será el encargado de valorar los trabajos presentados. A los criptanenses se sumaron fotógrafos venidos de otros lugares como Puerto Llano, Villarta de San Juan, Quintanar de la Orden, Villacañas, Madrid, Miguel Turra o Alcázar de San Juan, quienes disfrutaron del buen tiempo y de todo lo organizado con motivo de la molienda por los hidalgos amigos de los molinos. Recordamos a los participantes que podrán enviar sus fotografías hasta el próximo 20 de abril al correo antares-seccionfotos-outlook.es, un máximo de tres fotografías en máxima resolución, en las que sólo se indicará el número de dorsal como única identificación y en la que se aceptan ajustes de edición y procesados sin alterar la realidad, no siendo tomados en cuenta los fotomontajes. Los premios son en la categoría senior a partir de 14 años, primer premio de trofeo antares diseñado por Chemateno y segundo premio de cena o comida para dos personas, patrocinada por Restaurante Las Musas y en la categoría infantil hasta los 13 años, primer y segundo premio, diploma y regalo infantil. Como novedad se otorgará un acceso y tal a mejor composición o encuadre sin procesado posterior en el ordenador.